hola a todos sean bienvenidos a nuestro resumen de noticias semanal de hoy estamos muy gustosos de ser de nuevo bien recibidos por ustedes y antes de comenzar les pedimos que si les gusta lo que hacemos nos animen simplemente dejando un comentario o una manita arriba en serio que no hay mejor manera de apoyar este proyecto pero bien vamos con las noticias que la información ha sido bastante esta semana no parpadeen que comenzamos esta semana polini comics dijo que no habría novedades dando espacio a sus seguidores de ponerse al corriente con sus compras atrasadas sin embargo el día miércoles que es la salida oficial de los mangas de esta editorial sorprendió a muchos al sacar a la venta el tomo 2 de sailor b con este resta un tomo más para finalizar el arco y quien también sorprendió fue editorial kamite que tras un tiempo por fin pone a la venta un nuevo número manga se trata del cuarto tomo de car friends que ya se puede encontrar en kami tiendas de la cdmx y próximamente en el resto de la república recuerden aprovechar las ofertas que tienen kamite y panini con motivo del hot sale tienen descuentos de hasta el 30 y 40 por ciento en sus títulos que no se les pase esta oportunidad además ya hay fecha para los estrenos de las más recientes licencias de panini manga twin star exorcist a finales de junio noragami listo para salir el siguiente mes el tomo 13 de dead note para septiembre soul eater para octubre misma fecha que para usumaki y kuroshitsuji para finales de año cuál adquirirán ustedes hacemos un pequeño corte regresamos 1 en japón hay un nuevo número del manga kuroshitsuji se ha publicado el tomo 25 que tuvo ventas de más de 100 mil copias volumen que podremos ver publicado en méxico a finales del año 2019 también en japón el manga one piece tendrá su propia revista así es esta revista llevará por nombre one piece magazine y se estrenará el 7 de julio contendrá un póster dibujado por el autor y un calendario además incluye una novela que contará el pasado de d ays la quisieran tener en sus manos por otro lado una de las películas japonesas de más reciente popularidad ghost in the shell ya está disponible en netflix para todo aquel que disponga de una cuenta en este servicio cabe aclarar que se trata de la película animada no del más reciente live action disfrútenla y este mismo fin de semana son las últimas fechas de proyección para la más reciente película de fairy tale en cinépolis si no la han visto esta su oportunidad lo mismo para la película de sword art online ordinal scale que se proyecta en cinemex cheque en las carteleras y que no se les pasen y ya estamos en el mes de julio los invitamos a pasarse por nuestra sección de portadas alusivas recuerden que sirve de checklist mensual y pueden ver cómo es que serán las portadas publicadas en méxico y esto ha sido todo por esta semana nos esperamos la siguiente ocasión con más noticias y rumores que surjan en torno al manga esta semana tuvimos de fondo la mangateca dedicada a sensella de daniel colmenares y la colección de jorge chávez que les parecen y si el vídeo les gustó apóyennos suscribiéndose y comentando los estaremos leyendo hasta la próxima en la semana pasada tuvimos una presentadora distinta en nuestro vídeo de noticias si quieren escucharla los invitamos a visitar el enlace que aparece acá abajo en recomendación chau